El presidente de la República, Fernando Lugo, evitó responder directamente a las reiteradas consultas sobre la versión de un nuevo caso de supuesta paternidad no reconocida. Yo considero que eso forma parte de una gran campaña montada, sin ningún asidero objetivo, y que precisamente por ser una campaña montada no se merece ningún comentario de un presidente de la República que quiera ser de estadista en este país. Al ser insistido sobre el tema, el mandatario se limitó a pedir disculpas a la familia de la mujer por las versiones promovidas por la propia sobrina del mandatario, Mierta Maidana. Presidente, necesitamos saber, presidente, si es o no su hija Fátima, por favor, presidente, porque usted está respondiendo con ambigüedades, presidente, por favor. La ciudadanía necesita conocer eso. Fátima Rojas, como ya dije, pertenece a una familia que conozco en el año 77, de profesionales, de concepción, y todo lo que se ha dicho y se seguirá diciendo, simplemente quisiera pedir disculpas a esta familia porque muchos han invadido su privacidad haciéndole mucho daño. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Lorena Ponte para ABC TV.